La Junta Administradora de la Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas en Pérez Celedón tomó el acuerdo de acatar lo estipulado en el Decreto 99.56 y no realizar la Asamblea 2021, con la esperanza de que para el 2022 todo haya regresado a la normalidad. En una publicación dada a conocer en la página en Facebook de Fudeviol se informó por parte del presidente de la organización, Jorge Barbosa, que en el Acta Constitutiva del año 1989 se señala la fecha del primer sábado del mes de mayo de cada año para la realización de la Asamblea Ordinaria de Fudeviol, por lo que ante el recrudecimiento de la pandemia, la Junta Administradora en sesión ordinaria celebrada el 9 de abril del año anterior analizó ampliamente los últimos informes de las autoridades de salud, los cuales indican un aumento considerable en el número de contagios, tanto que hablan del inicio de la tercera ola de la pandemia, por lo que insisten en el llamado de extremar las medidas higiénicas con el objetivo de bajar lo más posible la tasa de contagios. Dentro de estas medidas está evitar las aglomeraciones, mantener la distancia y evitar en la medida de lo posible las reuniones fuera de la burbuja familiar. De igual forma, la Junta acordó en esta misma reunión a extender una invitación a socios y colaboradores para que visiten el centro biológico y poder mostrarles las sustanciales mejoras que se han realizado este año en el albergue y en la Escuela de la Naturaleza. Gracias por ver el video.